¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí estamos en un nuevo gameplay y pues bueno, hoy estamos con Hand98, un nuevo mapa de suscriptores, vamos con todo, ¿eh? Así es, carnal, ¿cómo estás? Muy bien, y pues bueno, con todo vamos a empezar, ¿no? Sí, claro que sí, ¿me dejas leer o tú lees? Yo leo, porque tú leíste en tu vídeo Ok, pues perfecto Voy el 9, ¿eh? Voy el 9 ya Claro que sí, voy el 9, perfecto Los controlitos pequeños, ¿eh? Y mapas muy buenos, de hecho Ajá, hay muy buenos mapas que nos han estado dejando Y se los agradecemos mucho los que nos están dejando los mapas En las descripciones de los vídeos o si no, en el grupo de Facebook, ¿verdad? Sí, exactamente, pueden seguir dejando sus vídeos Así, sus mapas, digo Así que bueno, pues muchas gracias Y bueno, pues vamos a empezar, ok Dice, léeme Dice, ah, y por favor dejen mi canal en la descripción Claro que lo voy a dejar Ah, aquí no es ¿Qué pasa? Empieza acá Bueno, otra vez Ah, no, acá Oh, muchos letreros, ¿eh? Sí, muchísimos Dice, léeme Hola, hola Jassi Néstor Bueno, espero que se divierta Y disfruten el regalote que les dejé al último Dice, bueno, ya saben Mi Facebook, Raúl Durón Soto Mi Twitter es Arroba De, ¿qué? De Raúl De Raúlof De Raúlof Ok, vamos a ir De lo siguiente Acá, atrás ¿Aquí? Sí Atrás, atrás, atrás Vamos a Bueno, dice Léeme Reglas, pros No usar mods No hacer trampas Diviértete Y pues, gózalo Motherfuckers De este lado Dice Dice Léeme Y luego Ah, y por favor Dejen mi canal en la descripción Mi canal Raúl Gamers 34 Que estará en la descripción Y pues, mándame saludos Saludos para Raúl Buenos videos No graba lag Ajá Muy buenos videos Y me esforcé por hacer este mapa Al menos de una hora Pues, diviértanse Disfrútenlo Y pues, eso Dice Cada quien por un camino Este Parkour A Néstor le encanta Si ya sabes que me encanta Mucho el parkour Ya sabes que te encanta Queda en ridículo ¿Verdad, carnal? Tú quedas en ridículo Dice Bueno, cuando diga la señal Abre la puerta Ok No hagas trampa, eh Ok Ok Tres Dos Tres Dos Dos Uno Ahora Dale Dale con todo Dale con todo Dale con todo Ok Oh, maldita sea Te caíste, eh Te caíste Sí, sí, sí Yo también, eh Pero ya voy más adelante Que tú, carnal Ok, vamos con todo Me lleva Ok, vamos, vamos, vamos Ok Es que Hay uno donde, como si sé Donde hay que saltar doble, ¿verdad? Sí Y el mío no llega Que bien, que bien Ok Ahí me aplaudes cuando llegues a la meta, eh Es que Sabes, hice, como si sé Hice los controles más chiquitos Y estoy batallando un poquito más Sí, como diga mi nex Como diga con su barata Es que el mío no llega No, que va Que va a llegar Te digo bien, no llega Y como el mío sí Ahí te llego Y me pasé Ok, ya vas bien lejos, ¿verdad? Claro que sí Ya lo voy a acabar De hecho, mira aquí, dice Meta Gracias, Has, por jugar mi mapa Sabía que ibas a ganar Ok A ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos con todo ¿Qué dice? Es que salto Es de tres Dice, si llegas aquí No sé qué Eres no sé qué ¿Eres qué? ¿Te dijo gay? No ¿También él te dijo gay? No Todos te dicen gay ahora en día Sáltale Vamos, tres, dos, uno Uy, creías que me iba a caer, ¿verdad? Casi, casi A ver, dice Grita ¡No! ¡Gané, pinche novato! ¿Por qué dice? ¡Gané! Aquí dice que grite Aquí dice que grite Así que gané, pendejo Bueno, aquí dice I love you Rompe el cristal Si ganaste Tu regalo Ok No entiendo ¿Por qué? I love you ¡Gané de nuevo! Bueno, aquí llegamos Y dale con todo, ¿eh? A darle con todo, carnalilla A ver ¿Qué es lo que decías? A ver Bueno, que nos dejó un regalito aquí Ey, ¿qué es eso? Dice I love you Y nos puso un regalo aquí ¿Quién sabe qué? Una De estas cosas que tú A ti te gustan, ¿no? ¿A ti te gustan? Y aquí, miren Lo que no saben Cállate Ya lo había leído Ok, conta I love you Pues sí, eso es el regalo, ¿no? El regalote para el de ¿Qué dejas? Porque ahí dice Regalo para los perdedores Y bueno, para que no te sientas perdedor Me voy a sacrificar por ti Adiós, amigo Dime adiós, por favor Eh, no le salió como quería, ¿verdad? Sí, salió Ajá, ajá Y hasta de regreso lo puedo hacer, carnal El parkour Y con lava en los ojos Sin andar No me sale el parkour Rayos, me caí Y bueno, esperemos que le salga Ay Viste Lo hice Yo ya llegué acá Y tú no Pero yo lo hice Hasta de regreso, compadre Ok Bueno, vamos a despedir Bueno, esperemos que les haya gustado este mapa De suscriptores Este, ¿cómo se dice? No olviden dejar sus mapas aquí abajo Ya te caíste Sus likes, sus comentarios Suscribirte Y pues bueno Ya voy a hacer el, ¿cómo se dice? También les quiero informar que ya voy a hacer mi, ¿cómo se llama? Mi serie Que es Universo de Minecraft Y pues ahí para los que los quieran ver Y pues bueno, esperemos que les haya gustado ¿Algo que quieras decir? Que dejen su like, su comentario Y mi canal está abajo en la descripción Ajá, como siempre Bueno, nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Adiós, estúpido Vete al demonio, carajo